Con el recibimiento de un ramillete de flores blancas y un documento especial en memoria de su fallecido esposo, Pedro Durán Franco, quien fue un veedor ciudadano asesinado por desconocidos en 2003, la señora Ruth Mari Lozano aceptó con agrado el reconocimiento público de excusas rendido por parte del Estado colombiano. Muy complacida con este acto que le han hecho a mi esposo, él era un defensor de los derechos humanos y pues no tengo muchas gracias y que el nombre de Pedro Durán Franco no se ha olvidado. Gracias. El acto de reconocimiento se desarrolló en cumplimiento a una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y contó con la presencia de defensores de derechos humanos y miembros del gabinete departamental. Estos actos generan un ambiente de reconciliación, de paz, permiten que poco a poco el Estado vaya asumiendo las responsabilidades que efectiva y en forma concreta corresponden y cuando por alguna circunstancia no se logra dar en su totalidad y se presentan este tipo de situaciones, pues tener la oportunidad de, en actos públicos, reconocerlo y pedirle perdón a los familiares de las víctimas. El ministro del Interior ratificó su compromiso en representación del Estado de brindar garantías de respeto a los derechos de los ciudadanos. Hay que trabajar para brindarles plenas garantías a la labor que desempeñan los defensores y las defensoras de derechos humanos. A mí me gustaría que los colombianos puedan escuchar el testimonio de la señora esposa, viuda de Pedro Durán, sobre lo que ha significado este acto de reconocimiento y sobre lo que significó su vida al servicio de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.